Bueno señores, continuamos con ustedes Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Vamos ahora a pasar con el comentario de nuestra compañera Ogla Enesia. Gracias Angeli, muchísimas gracias. Bienvenidos señores. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez. Gracias, gracias, buenos días señores. En el día de hoy, me gustaría destacar una información publicada por la periodista Wanda Méndez en el periódico Listín Diario, referente a la creación de un expediente único para los presos. Y voy a leer, me permito leer un poco la información para dar unos puntos de vista. Y es que comenta, escribe Wanda, que las debilidades del sistema penitenciario han aflorado en los últimos días. Con irregularidades detectadas en el nuevo modelo y en el tradicional, lo que ha obligado a las autoridades a adoptar medidas para corregirla. El pasado miércoles fueron suspendidos dos custodios que llevaron a un recluso a comer a un restaurante de una plaza en el Distrito Nacional. También, antes, fue entregado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el albañil Luis Peña Valdés, quien llevaba 12 años preso en la cárcel de La Victoria, sin haber sido presentado ante un juez. ¿Y por qué yo tomo ese caso o esa historia que publica nuestra compañera Wanda Méndez? Y es precisamente que ahí se evidencia la inequidad y cómo el sistema en una misma semana ha puesto en evidencia lo que es el privilegio y otra lo que es el abuso que hacen en contra de unos ciudadanos. El sistema de justicia, y esto también se enmarga al mismo pedido que hemos hecho durante esta semana, de que las autoridades deben centrar el foco sobre el sistema penitenciario y los presos. ¿Por qué? Porque es injusto. Y no solo injusto, es indignante ver cómo tú tienes a una persona privada de libertad que, aunque el Ministerio Público no lo identificó, pero sí en este trabajo de Wanda Méndez lo identifica, que la persona que fue llevada a un restaurante del Distrito Nacional a comer mientras fue custodiado para ir a una oficina del sistema de pensiones, de la administración, hablamos de Juan Bautista Montilla Andújar, pero no solamente es la persona, probablemente usted ni yo sepamos de quién se trata, pero es el tipo de delito que se le imputa a esa persona. Hasta ahora no se sabe si ya es condenado o cuál es la fase del proceso que lleva a su caso. Sin embargo, es una persona que está siendo imputada por delitos sexuales contra adolescentes de 15 y 16 años. Mientras, por un lado, tienes una persona imputada por delitos sexuales, a las cuales en una situación X, porque tampoco, no sabemos cuál fue la, la, porque esos custodias se tomaron la atribución de llevarlo a una plaza a comer, y supongamos que era que tenía hambre y era lo más cerca que tenía, pero con él podíamos hacer eso en esas condiciones. Sin embargo, tenemos a un albañil que tenía 12 años, 12 años recluido en la cárcel de La Victoria, y ese siquiera había sido llevado ante un juez. Y a ese señor nadie les garantizó sus derechos, nadie los respetaba. No estoy diciendo con eso que no se le garantice derecho a los otros privados de libertad. Sin embargo, en una misma semana hemos visto la inequidad del sistema. O sea, por una parte, yo tengo a una persona privada de libertad imputado de delito grave, como es el caso de un delito sexual contra menores de edad, y por otro, yo tengo a otra persona que fue a reclamar un derecho, que fue el trabajo que hizo, y fue a buscar su dinero, pero no la persona a la que él le fue a cobrar en ese momento tenía influencia, tenía poder, o las autoridades que estaban ahí se sintieron con la atribución de que lo podía meter preso, y lo llevaron a La Victoria, y no pasaron por ninguno de esos filtros que tiene nuestro sistema judicial, y lo mandaron a la cárcel por 12 años, por 12 años de su vida, a sufrir todo lo que implica ya perderlo todo, sin siquiera nadie en algún momento decirle, mire, vamos a revisarle que a usted se le está vulnerando este derecho, usted no debería estar en esas condiciones, pero tenemos a otra que el sistema le dio el permiso para salir, porque para usted salir del nuevo modelo de gestión penitenciaria, usted tiene que tener un permiso, valga la redundancia, y que tenga una hoja de ruta hacia donde usted vaya, hacia donde, y el tiempo que se va a tomar a hacer esa diligencia, mientras tenemos una persona que se le pudo dar ese servicio, tenemos otra que siquiera encontró a una persona que le revise el expediente, y que le diga, mire, usted está aquí injustamente, usted no debe de estar preso porque siquiera lo vio un juez, entonces vamos a ayudar a que lo saquen de esta cárcel, y eso es lo que pudimos ver durante esta semana. Esto una vez más, como vuelvo y les repito, llama a nuestro sistema a poner y a tener atención en este tipo de casos. No podemos tener, por un lado, privilegios para una persona por una atribución que se la tomó un custodio, que no es quien al final tiene la última palabra, y del otro lado tener una victimización, una vulneración de derechos, tener en una condición tan atropellante a otro, quien no cometió delitos, pero el sistema lo tiene pagando como si fuera un criminal más. Entonces, debemos ver esa parte, se debe revisar esto porque no, efectivamente, eso no es lo correcto, eso no es lo que debe primar en un estado de derecho. Si bien tenemos que garantizarle, valga la redundancia, el derecho que tiene toda persona privada de libertad, ya sea preventivo o condenado, también tenemos que garantizar a aquellos que están en el sistema de una manera injusta. Entonces, el modelo penitenciario y también el modelo tradicional han anunciado que se están haciendo los levantamientos para identificar y tener un expediente único de todos los privados de libertad, algo que entendemos que es muy positivo porque va a ayudar a que no tengamos esa inequidad o esa injusticia en medio de un sistema que no debería de serlo, y entendemos y apelamos a que efectivamente se puedan evitar ese tipo de cosas, que por un lado tú tienes la desigualdad y la vulneración de derechos, y por otro tú tienes los privilegios. Entonces, llamamos a las autoridades y nosotros nos vamos en este momento con Fernando para ver qué nos tiene.